Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a todos chavales a la guía de armas de Call of Duty Black Ops 4 Empezamos, comenzamos esta serie chavales, esta guía de armas, os voy a decir los trucos, los consejitos para utilizar estas increíbles armas que tenemos en esta entrega de 2018 llamada Call of Duty Black Ops 4 chavales Así que comenzamos con el primer fusil de asalto llamado ICR-7 chavales Ya sabéis chavales, ICR-7, el primer fusil de asalto que te dan nada más de empezar en el juego obviamente no es de las clases predeterminadas, pero luego cuando puedes crear clases predeterminadas en este juego multijugador te dan el primero, es el fusil de asalto ICR-7 Que hablar sobre este fusil, todo el mundo se ha quejado en plan bien diciendo que es el arma más cheto que ha tenido Call of Duty por así decirlo, no sabemos si es exactamente efectiva, pero en temas de daño comparada con otras sacas, con otras entregas de Call of Duty pero hay que decir que este arma es muy buena Si quieres reventar, si quieres destrozar, este es tu arma compañero ¿Por qué? Primeramente, ICR, fusil de asalto totalmente automático, el cual a larga distancia destroza ¿Por qué? Primeramente, tiene un retroceso muy minúsculo que el cual no se nota y es muy fácil de utilizar A continuación, unos accesorios imprescindibles que serían empuñadura, desenfundado y punto rojo Esa empuñadura, ¿qué va a equivalarte? Pues lo que te va a equipar es que tengas mejor precisión desde la cadera Incluyo aquí, desde la cadera puedes apuntar con mejor precisión desde la cadera Por supuestísimo, desde larga distancia tendrás un menor retroceso Pero si le ponen la segunda empuñadura que en este juego, en esta entrega de Call of Duty Black Ops 4 Podemos ponerle doble empuñadura Será un arma de destrucción masiva Será como una torreta automática con un bipode fija ¿Vale, chavales? ¿Es recomendable ponerle doble empuñadura? A mí no me hace falta, hay que decirlo A mí, chavales, no me hace falta ponerle doble empuñadura Porque con una ya te vale, ya es suficiente No se mueve apenas Si tú quieres dos, le pones dos ¿Qué le puedo más, chavales? Mira de punto rojo ¿Por qué? Una mira de punto rojo le viene muy bien Porque así tienen mejor precisión También es verdad que la mira, las de serie, la metálica La que siempre vienen las armas sin punto rojo y sin nada También es muy, muy, muy buena Pero si te tienes que sacar tiros a la cabeza Os recomiendo encadenadamente y al 100% que uséis punto rojo, chicos Porque va a tener una precisión perfecta Y le vais a disparar en la cabeza al enemigo muy, muy bien, chavales ¿Qué más? ¿Qué podemos decirle más? Esta arma, lo malo que tiene, ¿vale? Hay que decir un punto malo, chavales Es que a la hora de moverte apuntando es muy lenta No existe lo que viene siendo ese asesorio llamado culata Como en Call of Duty Black los dos, chavales Que yo siempre recomendaba que usáis culata en los fusiles de asaltos Pues aquí, chavales, este arma no lo tiene Hay otros fusiles de asaltos que sí lo llevan Pero este, en cambio, pues no lo lleva ¿Cuestiones? ¿Preguntas? No tengo ni idea por qué no lo lleva La verdad, si lo llevase sería el arma más tocha Que hay ahora mismo en Call of Duty Black 4 Quitando las metradoras ligeras Que ya sabéis que destrozan un montonazo, chavales Bueno, ¿qué más hablar, chavales? ¿Qué más hablar? Un cargador, un cargador de 30 balas Si no me equivoco Bastante bueno, bastante bonito Es más, el daño que tiene es bestial Quita mucho, mucho, mucho daño Este arma Y se nota, para mí, un montonazo Cuando tú juegas con un subfusil Y después juegas contra otro Después juegas con un fusil de asalto Se nota un montonazo, la verdad Se nota muchísimo, muchísimo, muchísimo ¿Qué más, chavales? ¿Qué más le podemos poner? Pues, por supuestísimo, cañón largo Ese cañón largo Que le aumenta el daño Y el alcance a nuestro arma, chavales A nuestro arma ¿Se nota? Se nota, chavales Se nota un montonazo Se nota mucho, mucho, mucho Yo lo noto, la verdad Yo he de deciros que lo noto un montón Y yo os recomiendo también que lo utilicéis Si queréis, por ejemplo, balas blindadas Aunque balas blindadas en este juego No lo noto mucho Porque como que las paredes en este juego Son paredes real, ¿vale? Son paredes de verdad Son paredes que existen de verdad No, por ejemplo, en Caldustriplaco 2 Que la mayoría de las paredes eran de corcho, ¿vale? Y bueno, pues eso se notaba un montón Luego, otro, otro, bueno, pues Otro accesorio que les pongo mucho, ¿vale? Y que siempre lo utilizo Se llama desenfundador rápido ¿Qué significa desenfundador rápido? Significa que la velocidad de apuntar con la mira aumenta O sea, que lo tengáis claro, chavales Un arma con mira de punto rojo O lo que tú quieras Va a tardar más en ponerte la mira en el ojo Que cuando no llevas mira ¿Por qué? Es así Es como que lo hacen mucho, mucho más sencillo Y mucho más rápido En todo el Caldustri ha sido así Y en este también ha sido así Obviamente El desenfundador rápido, chicos Pues apuntan más rápido Apuntan... De menos que estás sprintando rápido Apuntan mucho más rápido al enemigo Si está lejos, si está cerca Lo que sea, ¿vale? Os revelo La verdad, sinceramente, en mi opinión Es que lo recomiendo también muy... Muy... Muy 100% Porque es que son accesorios imprescindibles La verdad Como ya sabéis, chavales Por cierto, en este Caldustri Black Ops 4 Lo estoy haciendo saltar a las cosas Porque no quiero hacer guión ni nada de eso En este Caldustri Black Ops 4, chavales El retroceso de las armas es totalmente guionizado ¿Vale? Me imagino... Imaginarse De 4 balas pega un retroceso para arriba Otras 4 balas pega todo el retroceso para arriba Así sucesivamente Es muy fácil llevarse el control total del arma Al cambio de retroceso ¿Vale? Pero bueno, si ya le pones empuñadura a las armas Pues muy, muy bien Es decir, que las empuñadoras en este Caldustri Se notan muchísimo en todas las armas Ya sean fusiles de asalto Ya también sean fusiles tácticos También sean mentalidades ligeras Se notan muchísimo las empuñaduras en todas las armas Yo siempre intento poner la empuñadura al arma A no ser que sea un retroceso muy más fácil Pero bueno, de momento siempre se lo pongo, de verdad Y nada chicos ¿Qué decir sobre este arma? Jugar en cualquier mapa Puedes jugar perfectamente en cualquier mapa Mapa de distancia Mapas cortos, pequeños, medianos Da igual Este arma es tan polivalente Que puedes jugar en cualquier mapa A cualquier distancia Porque te revienta Es decir, que te revienta muchísimo A pesar de ese cargador Que viene de 30 balas Puedes matar a un montón de personas A 3 o 4 te lo puedes matar muy, muy rápido La verdad Y bueno chicos Aquí finaliza este guía de armas Número 1 Llamada ICR-7 Chavales Un prólogo que bueno Pues espero que os haya gustado La verdad Un episodio piloto Si veo que es muy apoyado Subiré más Por supuesto Yo depende de los likes Obviamente Si hay muchos likes Sigo subiendo muchos likes Subo subiendo muchos vídeos más Y nada chicos Espero que os haya gustado Que aprendáis por supuestísimo Cada día Con mi canal de Carlos Dutti Y por supuesto Nos vemos en el próximo vídeo Chicos Reventad con la ICR Y me contáis chicos Nos vemos Adiós Adiós